Muchas gracias por estar de nuevo a cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio que compartimos donde por supuesto somos cómplices, podemos preguntar, platicar, aprender y conocer mucho más acerca de tu sensualidad y todo aquello que te lleve al placer. Gracias por acompañarnos a través de nuestro Facebook, por supuesto a través del canal 124 de Cable y claro que también en nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer volver a coincidir aquí contigo y que nos regales estos momentos, estos minutos antes de dormir y compartas tus preguntas que bueno, ya lo sabes que para nosotros es un placer poder responder. Y servirte con todas estas dudas y preguntas que tú tienes, que nos haces favor de compartirnos a nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com, claro que también a través de nuestros inbox, que bien puede ser en nuestra página, en nuestra fanpage de Sexo con Roberta y también otra que tenemos a tu disposición, tu sexóloga de cabecera. Bueno, estos son dos lugares donde estamos en contacto contigo y claro, recibiendo tus preguntas. Hoy, en esta ocasión, que por supuesto es nuestro programa mensual sobre preguntas, me complace recibir aquí en el estudio por primera vez a otro de los talentos de UTV. Seguramente ya lo conoces, lo has visto en el programa como cada mañana, todos los días de 9 a 11 de la mañana y claro, también en su programa Fama, él es Ángel Maya, quien por supuesto te mantiene muy informado acerca de lo que están haciendo los famosos y claro que te acompaña todos los días por la mañana. Hoy lo tenemos aquí en Sexo con Roberta. Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Roberta, muchas gracias principalmente por la invitación y espero hoy sea la primera vez de muchas que me invites aquí a tu programa y pues listos para hablar un poco de sexo. Claro que sí y bueno, platicando un poquito acerca de conjugar sexo, con dormir y ya sabes la medianoche que es en este momento cuando nos están viendo. Fíjate, hay un trastorno que se llama la sex zombie, ¿algún día lo has escuchado? No, de hecho ahorita que lo mencionaste sí me quedé, bueno, me suena como insomnio y sexo, hay un juego de palabras, pero realmente me gustaría saber qué es. Fíjate que la sex zombie es un trastorno que precisamente esto hace, o sea, es un trastorno que sucede durante la noche mientras las personas están durmiendo, tienen conductas sexuales. Aparentemente ya hay quienes habían escrito acerca de él, pero es como hasta 1996 que ya se categoriza como un trastorno y esta es una situación muy, muy interesante. O sea, las personas pensarían que sería fabuloso poder tener relaciones sexuales, por supuesto, también mientras duermes. Sin embargo, me ha tocado la oportunidad de atender algunos casos en la consulta y lo curioso es que aunque el artículo que revisamos ahora y las estadísticas dicen que se da más en hombres, en lo particular me ha tocado atenderlo más en mujeres. Y entonces hay situaciones que conllevan que incluso puede ser un problema en la relación de pareja, ¿no? Por ejemplo, para ellas el problema era que el hombre se molestaba porque mientras ellas estaban despiertas, pues ellas no querían tener relaciones sexuales, en particular una de ellas, ¿no? Y entonces en cuanto ella se dormía, pues ya sabes, le entraba la calentura, se masturbaba y entonces para él era muy molesto ver este tipo de situaciones. Y decía, bueno, ¿por qué no quiere tener relaciones conmigo? Y si se duerme, lo hace. Y entonces él empieza, ya sabes, como con una carrera de decir, bueno, es que lo que pasa es que no la tengo satisfecha y estaba duro y dale, ¿no? Todo el tiempo, pero no importaba que aunque acabaran de tener relaciones, tres encuentros seguidos, ella se dormía y lo volvió a hacer. Pero era parte de ese trastorno, entonces. Así es, es un tipo de sonambulismo, ¿no? Que es esta situación donde nosotros podemos tener o hacer cosas, ¿no? Dormidos. Pero en este caso tienen que ver con cuestiones sexuales. Y entonces el caso puede llegar a ser que incluso puedan llegar a tener todo un encuentro coital, completo, por así decirlo, ¿no? Comúnmente llamado. Pero, por supuesto, está el ingrediente de que no se acuerdan. Y entonces este puede ser un peligro porque pudiera ser con personas que simplemente no hay una vinculación ni nada. Es estar dormido. O sea, mientras estás dormido, tienes acciones eróticas que pueden ir desde el tocamiento, la masturbación, o incluso tener una vinculación erótica mientras se está dormido. Entonces, bueno, surgen ideas como si pudiera estar fingiendo, si esto es como una broma. Pero en verdad es un trastorno, sucede y por supuesto que también hay tratamiento. Oye, a ver, Roberta. Si entendí bien, entonces, si una persona tiene este trastorno, se puede llegar a dormir. Dices que a lo mejor se puede empezar a tocar o algo. Pero si su pareja se da cuenta y a lo mejor el vivo o la viva se quiere aprovechar de la situación y hace algo, quiere decir que esta persona, bueno, vaya, en el acto sí puede despertar o no va a despertar. Y hasta que terminen, o sea, al día siguiente que se despierte, ¿va a recordar o no? No, obviamente si esto es mientras está todo el proceso dormido o dormida, no, no lo va a recordar. No, porque es como, es estar dormido, ¿no? Habría que ver los niveles de sueño si pudiera a lo mejor darle como algún pseudo proceso de ensoñación. Si despierta o no despierta, pues bueno, eso es igual que en el caso del sonambulismo. Hay veces en que sí se despiertan y hay veces en que no. Tendría que ver la acción. Lo que se sabe es que pueden llegar a tener un acto coital completo y no despertarse. Incluso, por ejemplo, estas chavas me comentaban, ellas no se dan cuenta y los hombres eran los que me decían que sí, sí tenían orgasmo, ¿no? Y bueno, hasta hoy en mi consultorio no me ha tocado ver un caso de un hombre. Sin embargo, los casos que he visto de mujeres hemos hecho un tratamiento en conjunto porque sí es importante suministrar medicamento para que disminuyan los niveles de ansiedad porque incluso es una parte bien interesante. Mira, cualquier persona diría, wow, ¿no? Mientras descansan, pues tienen relaciones, entonces ha de ser placentero. La realidad es que no, porque no logran descansar porque aparte se vuelve un peligro dormirse. O sea, por ejemplo, ellas que vivían en pareja no querían dormirse, ¿no? Porque ya sabían que iban a tener un conflicto. Dice una de ellas, es que de repente él me despierta todo enojado y me dice, ya estás otra vez. Y ella estaba dormida. Ni en cuenta. Exacto. Entonces, bueno, no creas que es tan placentero, puede ser problemático. E incluso los momentos de descanso no se dan. Entonces, bueno, aquí la sugerencia es que si esto llega a sucederte a ti o a tu pareja, pues, bueno, es un muy buen motivo para acudir a una terapeuta sexual que pueda auxiliarte y, por supuesto, en un tratamiento complementario salir adelante. Oye, Roberta, ahorita que fíjate que ya estamos profundizando en ese tema, recuerdo, ya voy a balconear a una amiga, no voy a decir su nombre, obviamente, pero entre burla y ya sabes que entre broma y broma, en ocasiones la verdad se asoma, comentaba que, bueno, vayan estas pláticas que uno tiene con amistades, decía, no, es que yo agarro a mi marido o a mi novio dormido. Decía, yo lo agarro dormido y básicamente decía, sí, me le trepo, porque como de que le gustaba más cuando estaba su esposo o su marido o su novio dormido que a lo mejor despierto. ¿Tendría algo que ver? O sea, ¿realmente a lo mejor puede dar más placer a una persona que está dormida? Pues yo creo que porque no se queja, ¿no? O sea, no se queja, no se mueve, ¿sabes? Es realmente la parte a veces placentera que puede resultar de utilizar a alguien. O sea, como si fuera un juguete vibrador, ¿no? Pero bueno, es de carnita, ¿no? Sería a lo mejor más erótico, ¿no? El saber que está perdida la persona que está dormida. Claro, fíjate que te voy a decir una cosa. Esta es una de las filias comunes. O sea, hay personas que les gusta tener un encuentro con el otro dormido y la parte del estar dormido les es erotizante, ¿no? Incluso hay una película que habla acerca de esto que se llama Sleeping Beauty. Entonces, este... Hay gustos, ¿no? O sea, hay personas que les gusta vincularse eróticamente con alguien que está dormido y otros que dicen, no, jamás, bueno, sí, yo prefiero que se despierto. Lo cierto es que aquí, en tal caso, tenemos que recordar que cuando los hombres duermen, la mayoría y sobre todo entre más jóvenes estén, hay un reflejo que muchos piensan que cuando los hombres tienen una erección, hay mujeres que dicen, es que estar soñando con alguien, ¿no? Es importante decir que sí, los hombres tienen una erección mientras duermen, pero es un mecanismo de su propio cuerpo para ayudarles a evitar que se orinen, ¿no? Entonces, es un acto reflejo, o sea, es parte de lo que nos garantiza que está teniendo un buen funcionamiento su cuerpo, nada más. Entonces, las erecciones nocturnas no necesarian, más bien, no son por deseo y no necesariamente acarrean deseo. Porque también me ha sucedido que en consulta me dicen, no, pues es que yo despierto y veo que mi marido, o sea, no, está listo y me le quiero montar y pues el hombre está, ya sabes, despertando así como de, espérate, espérate, quiero hacerte el baño y entonces luego ellas se enojan porque pues el otro no entra en mood, ¿no? Acá no se calienta rápidamente. Entonces, bueno, esa es una de las particularidades. Claro, hay erecciones involuntarias, hay erecciones nocturnas, pero no siempre una erección está acompañada del deseo y eso es importante considerarlo. Oye, Roberta, esto de a lo mejor estar con una persona que está dormida, ¿se puede a lo mejor comparar también con alguna persona que esté borracha? Digo, porque a mí me ha tocado ver y saber de varios videos, videos pornográficos en ocasiones, que precisamente muchas personas pues les gusta tener relaciones con alguien que está completamente borracha porque también, ¿no? O sea, no se va a quejar, no te va a hablar, va a estar así como de que, pues a gusto, no te va a decir nada. Esa es una forma y también hay quienes gustan de utilizar alcohol en los encuentros eróticos porque acuérdate que el alcohol en pequeñas dosis desinhibe, entonces te permite hacer aquellas cosas que cuando estás como en tus cinco sentidos, diríamos comúnmente, dices tú, no, y cuando ya estás con el alcohol, dices, claro, ¿por qué no? Entonces, bueno, hay veces que esto también funciona. Yo creo que en ambos casos es importante puntualizar esto. Siempre tenemos que tener presente, evitar tener un contacto con alguien en contra de su voluntad. Y entonces, si la persona está dormida o la persona está alcoholizada, no está siendo poseedora de su voluntad, no lo está ejerciendo. Entonces, sí tienes que tener consideración de que a menos que sea un acuerdo previo entre ustedes, si no está este acuerdo previo de cuando me duerma, pues puedes entrarle, ¿no? Literal, o puedes hacerlo. Sí estamos hablando de una situación de un abuso y eso creo que es importante entender que aunque esté la situación perfecta, tomar esa oportunidad sería abusar de la otra persona. Regresamos con más aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Y por supuesto, aunque cada día la sexualidad es un tema que abordamos con muchísima mayor facilidad, gracias a diferentes espacios, como por ejemplo el que nos permite Unirradio TV al tener este programa de Sexo con Roberta, que ya tiene más de dos años de transmisiones y por supuesto, ya tenemos casi dos años y medio. Y entonces, esto nos ha dado la oportunidad de hablar de muchos temas de sexualidad. Sin embargo, aunque es a veces tema de sobremesa, aún nos cuesta trabajo hacer muchas preguntas, por lo que te agradecemos todas las preguntas que nos haces llegar a través de nuestro Facebook, Sexo con Roberta. Por supuesto, nuestro correo electrónico, pregunta arroba robertamedina.com Nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal robertamedina y todas aquellas maneras en las que nos haces llegar tus preguntas. Hoy empezamos con esta edición mensual de preguntas. Mira, tenemos una muy buena pregunta y es de un caballero donde, además de preguntarte, pues dice que escucha tu show todos los días, bueno, todos los días que pasa el show en LA Radio y tiene un problema. Dice, tiene 24 años de edad y así lo escribe. Mi cosa ya no funciona. Apenas tengo unos días que me junté con mi pareja y tengo tanta pena. Estoy desesperado. Por favor, ayúdeme. ¿Qué puedo hacer? Mira, hay diferentes elementos importantes, Ángel. Y, por ejemplo, dice que tiene poco de haberse juntado con su pareja, ¿no? Tenemos que tener presente que decidir unir nuestra vida a otra persona y empezar a cohabitar nos regala muchos retos, ¿no? De repente la convivencia más sencilla desde el tapar la pasta de dientes, dónde están las toallas, dónde se limpian. Y esto puede llevar a ciertas fricciones y a ciertas incomodidades. Pero sobre todo un tema muy importante en los hombres. Esto puede llevarte a contactar con la duda de si serás capaz, de si podrás hacerlo, de si estás haciendo mucho o estás haciendo poco. Entonces, este que es conocido como la, o es conocida como ansiedad de desempeño, es un tema muy recurrente en los hombres que tienen dificultades para conseguir sus erecciones. De repente, como no sentirse totalmente dueños de toda su capacidad, en todo sentido, no nada más el neurótico, y entonces es como constantemente estar dudando de sí mismos. Muy probablemente lo que tú estés viviendo puede ser también mucho estrés. Entonces, esta preocupación de si va a funcionar, de si el dinero, de si alcanza, a veces tener problemas en el trabajo, el estrés no nos permite dormir. Y si tu cuerpo no tiene las necesidades básicas resueltas, como la alimentación y el sueño, por supuesto que a veces de repente, pues el cuerpo prefiere dormir que tener relaciones. Entonces, yo te sugeriría que revises qué onda con tu vida, si este paso te tiene preocupado, te tiene nervioso, te tiene confundido. Y esto, por supuesto, que también puede afectar tu desempeño erótico, que bueno, básicamente los hombres piensan en las erecciones en función de si esto fuera un desempeño. Mi sugerencia es acércate con alguien. A lo mejor esta situación te está ofreciendo algunas dudas y algunos retos, y tan sencillo como conversar con alguien y poder solucionarlo, seguramente esto es un pequeño reto en tu vida del cual vas a salir adelante. Y por supuesto, lo primero que tienes que pensar es que es algo temporal, porque si te casas con ello, claro que también dejará de seguir funcionando. Fíjate que aquí me voy a balconear, pero también es para ayudar a ese joven que hizo la pregunta, que casi andamos en la misma edad. Precisamente esto que mencionas del estrés o de que si traes tantas cosas en la cabeza, la verdad, a mí ya me pasó una vez, te lo confieso, estaba ahí en pleno, casi empezando la acción, pero, digo, por mi trabajo, la verdad, en ocasiones estoy saturado de cosas en la cabeza, jugando de arriba abajo, y no pude. Realmente no pude, mi cuerpo necesitaba dormir, o sea, estaba yo en la cama, y era como que si quería, no puedo, si quería, no puedo. A final de cuentas no pude, me quedé súper dormido, y era por eso, porque, o sea, mientras yo estaba como de que queriendo entrarle al asunto, pues traía mucho, sí, traía mucho, literal, traía muchísimas cosas en la cabeza, y estaba pensando en ellas, o sea, mañana tengo que hacer esto pasado, no hice esto, y no, no pude. Entonces, a lo mejor es eso, ¿no? Es mucho el estrés que puede llegar a acumular una persona a tal grado que, pues, no pueda tener esta relación. Y es que tenemos que pensar que el placer y el erotismo no se lleva bien con el estrés, con todas estas ideas, entonces, si no puedes apagar tu cabeza, la otra no funciona. Eso sí, están conectadas por ahí las dos cabezas. Oigan, aquí hay otra pregunta de un caballero. Disculpe, doctora. A mi esposa, cuando se hizo el papá Nicolau, le detectaron el virus del papiloma humano, pero yo tengo dudas sobre eso, porque a mí ella me dijo que la van a operar para retirárselo, pero a mí solamente me van a dar medicamento. No entiendo nada. Ni yo tampoco. Mira, esta es una situación muy, muy importante, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, cada cuerpo responde diferente. Y entonces, en ese sentido, los hombres son asintomáticos a la mayoría de los virus del papiloma humano. Hay más de 100 tipos, y entonces no todos generan ni verrugas, y no todos generan cáncer. Entonces, a los hombres es poco probable que les pueda generar verrugas, aunque sí sucede, y en cuyo caso, pues, no es necesario intervenir de ninguna forma físicamente, sino a través de medicamento para reducir la cantidad de virus. En el caso de las mujeres, pues, sí es importante realizar alguna intervención dependiendo el nivel en el que estén, ¿no? Que puede ser desde lo que llaman congelarlos, ¿no? Desde una conización, desde, bueno, diferentes situaciones que se pueden dar y de tratamientos. Entonces, básicamente con esto tiene que ver con que el que tenga una infección no significa que se esté dando la enfermedad, que son los signos y los síntomas, y que dependiendo lo que esté viviendo, pues, entonces implica un diferente tratamiento. Básicamente es por eso, ¿no? Entonces, la recomendación primaria es este medicamento te lo tiene que dar la ginecóloga o el ginecólogo que esté atendiendo a tu pareja, para que entonces tenga claridad respecto a cuál es la posibilidad de tu infección y que puedan erradicarlo. Si así es, confía en ello. Esto sucede precisamente por eso. Porque en tu caso como hombre, lo más probable está en que no tengas la enfermedad desarrollada y solamente es para contener la infección. Siempre es importante tener presente lo siguiente. Para cada una de las situaciones hay una persona que ha estudiado, que ha dedicado más tiempo y que es especialista en estos temas. Entonces, acude con la persona correcta para que te dé el medicamento y el tratamiento. Y por favor, no hagas caso lo que pudo haber sucedido con tu comadre o tu vecina, que seguramente no es la misma situación. O que muchas personas van al internet, ¿no? A querer encontrar ahí una consulta médica o una respuesta. Vámonos ahora con otra pregunta. Es de una dama en donde te escribe hola, Roberta, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que bien. Tengo una pregunta para ti. Si me puedes contestar en un mensaje. Mira, el pasado 20 de octubre me llegó mi menstruación y me está bajando otra vez, pero como con un color rojo transparente y como con un moco o a veces cafecito. Si me puedes contestar, gracias. Que tengas bonito domingo. Mira, esto es muy importante por lo siguiente, ¿no? Nosotros como mujeres tenemos un ciclo menstrual que, bueno, idealmente se repite cada 28 días y que cuando no tienes ningún otro problema hormonal, pues esto entonces tiene su propio ritmo. Sin embargo, las hormonas y nosotros como mujeres somos muy sensibles a diferentes cuestiones emocionales que pueden alterarnos las hormonas o a veces estar teniendo un encuentro erótico sin condón puede generar un embarazo y entonces de repente como sangrados que no nos damos cuenta, pero que a veces pueden ser abortos, ¿no? En un principio muy, 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 este... en una parte, en los primeros días de que se da la fecundación, ¿no? O algún otro tipo de este tipo de situaciones. La realidad es, no es natural lo que te sucede si tu periodo menstrual terminó el 20 de octubre y estás volviendo a tener otro tipo de desecho, entonces acude con una ginecóloga que pueda orientarte un poquito más, ¿no? Habría que hacerte todo este tipo de preguntas de si tienes relaciones eróticas sin preservativo, cuándo fue la última vez, ver cómo están tus niveles, qué tan regular eres, o sea, hay un buen número de elementos que desafortunadamente no nos hacen tus preguntas que serían importantes conocerlas para poder darte una respuesta. Definitivo es, cuestiones de menstruación que no hablen de regularidad, lo importante es acudir con una ginecóloga porque, pues, pudiera ser cuestiones que simplemente se pueden llegar a normalizar o probablemente una infección, ¿no? O sea, a lo mejor este es un desecho que no es menstruación que puedas estar teniendo algún otro tipo de sangrado y que, por supuesto, sabemos que a veces se ocupa una gotita o dos de sangre y se mezcla con otros líquidos y, bueno, parece mucho más, ¿no? Entonces, acude con un ginecólogo para que pueda darte alguna orientación. Incluso pudiera ser hasta un rasgado después de tener una relación erótica que no te hayas dado cuenta, ¿no? Entonces, regresamos después a esta pausa comercial con más preguntas aquí en Sexo con Roberta. Y, por supuesto, que tenemos más preguntas. Gracias por enviárnoslas. Mira, Avila, ya está muy interesante. ¿Qué es la anorgasmia y por qué da? Fíjate, pareciera como cuando preguntas por qué da como si esto fuera una enfermedad, ¿no? Ciertamente está denominado como un trastorno, pero esta es la dificultad o la incapacidad para poder tener orgasmos. Esto sucede tanto en los hombres como en las mujeres, aunque cuando hablamos de anorgasmia el pensamiento primario es irnos directamente a la mujer, ¿no? Entonces, es una mujer que puede tener dificultades para tener el orgasmo y aunque actualmente han cambiado un poco el nombre en vez de llamarle anorgasmia porque A es sin y orgasme, orgasmos, le han llamado preorgásmica. Esto es como que está llegando, pero no puede, ¿no? Porque es frecuente que las mujeres dicen es que casi, casi, casi y de repente la perdí. Entonces, bueno, ¿por qué da? Por diferentes motivos, ¿no? Una puede ser como desde lo mecánico porque hay alguna dificultad para sentir. Incluso unas investigaciones recientemente han arrojado que el tamaño del clítoris tiene que ver con la mayor capacidad o menor capacidad de las mujeres para tener orgasmo. El hecho de que la estimulación de tu pareja no te guste o que tu pareja no te guste, ¿no? Claro. O sea, si no te gusta tu pareja, pues es poco probable que te guste lo que te haga. O otro tipo de situaciones u otro tipo de situaciones que tienen que ver más con las cuestiones emocionales. Hay mujeres que les cuesta mucho trabajo perder el control, que son muy controladoras. El orgasmo es precisamente eso, la pérdida del control, la manera en la que te abandonas ante las sensaciones y solamente te permites en ese momento sentir y estar en ese lugar que es justo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que te llegue cuando tengas que llegar. Así es. Entonces, si tú estás, dale, dale, pensando, ay, tengo que llegar, no puedo, no puedo, no puedo, sí tengo que hacer y se va a dar cuenta. Volvemos a esta misma situación donde las ideas son el peor enemigo del placer. Entonces, son múltiples las situaciones. A veces incluso puede suceder por una lesión. Sí, efectivamente, recordemos nosotros que hay como todo un proceso para que el cuerpo, a pesar de que nos relacionamos con el mundo a través de nuestros sentidos, pues hay una forma de traducción de estos estímulos que sucede en la médula espinal. Entonces, si hay alguna lesión en la médula espinal, a veces se dificulta este tipo de situaciones. Y bueno, no dejemos de lado que si estás muy enojada, muy triste, resentida o algunos otros temas de pareja, tampoco funciona el placer erótico. Entonces, alguna de todas estas opciones pudiera estar siendo la causante. Mi sugerencia, acude con un terapeuta sexual para que puedan encontrar cuál es la que te está sucediendo. Y lo mejor entonces será que se deje llevar. Definitivamente. Oye, vámonos ahora con una pregunta de un caballero. Dice, soy diabético, tengo 49 años y 10 años que nada de nada ni con pastillas. Pero pienso que los doctores del hospital solamente me daban medicamento para el diabetes. ¿Qué puedo hacer? Ese es un tema muy importante, Ángel. Y fíjate que yo le he conversado mucho con médicos que vienen aquí al programa y también fuera del programa. De repente, como médicos, nos enfocamos mucho en el trastorno o la enfermedad de la persona y dejamos de lado su vida erótica. Claro. Nosotros sabemos que la diabetes no controlada va a llevar irremediablemente a que los hombres pierdan la erección. Y eso tiene que ver con cuestiones de neuropatía y otro tipo de situaciones. El punto aquí importante es, primero, efectivamente, nos corresponde tener los niveles de azúcar bien controlados, ¿no? Pero también ofrecerle oportunidades al paciente para que pueda tener una vida erótica. Posiblemente se pueda dar el hecho de, si su corazón y otras condiciones así lo permiten, el uso de medicamentos erexógenos o también de la bomba de vacío que puede ser algo mecánico, ¿no? Que se pone para que pueda tener erecciones o el aprender a vincularte eróticamente con tu pareja no desde una erección, sino desde otro lugar. Me parece importante cuando dice que tiene 10 años y aquí la pregunta sería, ¿por qué has esperado tanto, no? Definitivamente, si los médicos se han enfocado solo a controlar los niveles de azúcar en tu sangre, hay otras personas cuya especialidad te puede orientar, sobre todo un terapeuta sexual, para que puedas encontrar otras alternativas. Las hay, hay múltiples posibilidades y, bueno, el hecho de que la erección no surja como antes aparecía en tu cuerpo, eso no significa que no la puedas llegar a tener y también que no puedas aprender que hay múltiples formas de sentir placer y de estar vinculado a tu pareja sin una erección. Definitivamente, eso es algo que muchas personas no saben, ¿no? O no tienen en cuenta. Oye, vámonos ahora con una pregunta de una chica, una joven de 22 años, que dice, está casada con un chico de 27, tienen ya 8 años juntos y han hecho casi la mayoría de las posiciones sexuales y se pone ropa sensual para él. No siempre, porque tienen dos pequeños, pero ella quiere hacer algo diferente como jugar con juguetes sexuales, pero él no se anima. A ella lo que le gustaría es de que tú le dieras algunas ideas porque a él le encanta ver pornografía, pero no con ella, no en pareja porque le avergüenza y no quiere hablar mucho del tema. Dice ella que le gustaría, tiene la idea de ponerle una película pornográfica y verla con él, tal vez si lo convence o agarrándolo de sorpresa, pero se pregunta qué hacer mientras ven la película. Si estar haciendo lo mismo, no tener ningún contacto con él o hacer lo mismo que la película o realmente empezar ellos con lo que quieran. Y también, ¿qué le recomendarías ver en pareja? Si algo de lesbianas, algún trío o algo diferente, porque a él le gusta de todo, aunque nunca lo ha visto ver algún acto del lesbianismo, solamente pura pornografía. Fíjate, esta me parece una pregunta muy interesante porque pensar en temas de pornografía cuando ya tenemos una relación estable, muchas veces despierta como la sensación de no estoy siendo suficiente o la situación de celos, ¿no? Entonces, primero es qué bueno, qué padre de tu parte que quieras compartir este gusto por él e integrarlo a la relación erótica, ¿no? Lamentablemente, las dos preguntas que me haces, híjole, creo que quien te puede dar la perfecta respuesta es él, ¿no? O sea, él es el que puede saber como qué le gusta más y entre mujeres o tríos. Y la otra es qué hacer. Yo te sugiero, esta parte de ponérsela como de sorpresa, quién sabe si a lo mejor lo pudiera percibir el otro como muy, muy agresiva, ¿no? Definitivamente, tú sabes cómo es tu pareja, creo que aquí es cuando es importante, por ejemplo, cuando tratamos este tema en el consultorio, conocer un poquito más acerca de cómo es la dinámica de tu pareja, cómo son entre ustedes, pero si, por ejemplo, tu pareja le gusta las sorpresas, pues bueno, claro, ¿no? Prepara algo así como sexy, este, pon tu película, por supuesto, tú espérale en la habitación, y conforme se vaya dando la interacción, pues bueno, esto como de copiar y copiar, aunque lo hemos dejado como tarea, pues bueno, a veces puede ser como enfocar más la atención en ver qué está haciendo el de enfrente para repetirlo, ¿no? Mucho es que dejes que vayan fluyendo la situación y a mí lo que más me llama la atención y me preocuparía sería si él no estuviera tenso, o sea, que a lo mejor él está así como medio tenso o preocupado de que esto esté sucediendo, algo que siempre puede darte un buen resultado es como planear la situación, así como que fuera como un date, ya sabes, acomodar los niños que dices que tienes, pues bueno, dejárselos alguna de las abuelitas o alguien así y que puedan tener un momento romántico, quizá una copita de vino, una cerveza, según sea el caso y el gusto y que entonces pueda ser como una actividad exploratoria y el mismo momento te lo va a ir dando, ¿no? Si tú lo notas que está como muy tenso, pues entonces no quieras replicar lo que está en la tele, o sea, a lo mejor un acercamiento quizá más amoroso, un masaje, caricias, ¿no? Eso lo va a ir marcando mucho el momento y quizá lo más natural a lo mejor sería empezar con lo que tú has visto que él ve y que si es solamente una interacción de una pareja heterosexual, pues bueno, empieza por ahí o pues bueno, últimamente y con el recurso de internet, pues a lo mejor puedes tener tus tres opciones y ahí le puedes preguntar qué es lo que más le gusta, ¿no? Esto es una cosa que a veces nos cuesta trabajo preguntarle a nuestra pareja, pero curiosamente es la única persona que te puede dar la respuesta adecuada, pero a veces es difícil, Ángel, si estarás de acuerdo conmigo, es como a lo mejor más fácil preguntarle a un amigo de oye, ¿cómo qué le pongo, no? Cuando finalmente quien te va a dar esa respuesta, pues es ella o es él. Es difícil las dos partes, una, tanto el hacer la pregunta porque te tienes que armar de valor o quitarte la pena y pues tu pareja también, ¿no? Al momento de oye, explicarle todo, está como de que canijo. Yo tengo aquí también una pregunta, por ejemplo, cuando alguien está viendo pornografía, pues obviamente quiere disfrutar el video, la película, lo que sea. Entonces, si tú como pareja le quieres preparar algo o quieres hacer algo mientras él ve estos videos, o sea, ¿no entrarías como a ponerle ahí medio una barrera para que no esté viendo él bien su película? o la otra sería, bueno, si es tanto su gusto por este material, ¿qué tal si a lo mejor ella se graba y como de que se lo pone y dice un regalo o le hizo un video casero? Fíjate que eso es una muy buena idea, o quizá el hecho de grabarse entre ellos dos y después darle este regalo, por supuesto que eso me parece una idea muy, muy padre, una muy buena sorpresa, ¿no? Y precisamente en la primera pregunta que tú haces, Ángel, por eso me inquietaba la idea de que de repente lo hiciera como una sorpresa, porque es cierto lo que tú dices, de repente como personas tenemos espacios muy íntimos que aunque yo te ame, no te comparto y eso no significa que no te ame, significa que esto es mío, o sea, así como no vamos al baño a defecar los dos juntos, no, tú haces lo tuyo y yo hago lo mío, este, así hay otras tantas cosas que se hacen y aunque nos cuesta trabajo porque sí, lo sé, lo acepto, ¿no? Nos puede costar trabajo entender esto de nuestra pareja, así es, entonces, sí puede sonar así como, uy, te vienes a meter a este lugar, lo que sí me parecería muy importante es tener claro lo siguiente, si tú quieres compartir eso con tu pareja e incluirlo en tus encuentros eróticos como darle algo más, ¿no? Muy padre, pero si estás pensando que esto te va a dar que ustedes tengan más relaciones eróticas, cuidado, porque entonces puede haber otros motivos detrás de toda esta situación que no les permite estar en pareja juntos, ¿no? y a lo mejor puede ser precisamente eso, que se sienta como muy invadido o que se sienta como muy hostigado, muy demandado, esos son el tipo de cosas que a veces nos cuesta trabajo reconocer en nuestra relación de pareja, pero que efectivamente están sucediendo. Regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. y por supuesto platicando acerca de lo que pasa en temas relacionados a la sexualidad en el mundo, hoy vamos a platicarte de París. ¿Tú sabes lo que es un Batplug? No, ni idea. Este es un juguete sexual que se utiliza para el ano, ¿no? Entonces es como un triangulito, lo hemos mostrado varias veces aquí en Sexo con Roberta, te invitamos a nuestro canal de YouTube, youtube.com de Bernal Roberta Medina, para que puedas ver cuando platicamos acerca de esto, ¿no? Pero bueno, básicamente es como un triangulito así y luego tiene una estructura redonda porque precisamente va de menor a mayor y se introduce en el ano y entonces la parte redonda es pues para que no se vaya, ¿no? Entonces resulta que un escultor llamado Paul McCarty, él inspirándose en esto, creó la estructura del árbol de Navidad en París, y entonces pone esta gigantesca escultura verde de 24 metros de altura en la plaza Bendo, él pone y por supuesto, claro que todo el mundo la veía y decía, eso parece, ¿no? Otra cosa y no un arbolito. Haz de cuenta, entonces, este árbol es obviamente una estructura hinchable y entonces sucede que lo tiene y pues varias personas fue por supuesto la noticia en el mundo de Ikea hace un, hay quienes le llaman consolador anal, ¿no? En medio de esta plaza donde por supuesto la plaza tiene a un lado el Hotel Ritz y demás, ¿no? Entonces, este se llamaba, esta escultura se llamaba árbol, ¿no? Y entonces resulta que llega un grupo de gente que estaba por supuesto molestante esto y entonces cortan los cables con los que estaba hecha la estructura a lo que el artista pues no le quedó otra más que poder retirar su escultura precisamente en esta plaza Vendom donde está el Hotel Ritz y pues algunas joyerías de lujo entonces lo tuvo que retirar porque bueno fue un grupo no identificado de personas que cortaron estos cables y por supuesto hicieron que la obra se derrumbara ¿cómo ves? Qué feo, ¿no? Digo, pues es arte y aunque a ti no te guste ¿cuántas veces nos pasamos en la calle y vemos a lo mejor una escultura que a lo mejor a mí no me va a gustar pero es el trabajo de alguien, o sea, y la connotación que tenga sexual o lo que sea aún así hay horas de trabajo detrás de una persona y es una falta de respeto como de que ir a tumbársela claro y fíjate que muy probablemente las personas pensarían que esto era como una ofensa moral o algo así la realidad está en que por ejemplo los niños si no saben qué es pues ven un arbolito en forma de cono y ya no o sea creo que también habría que considerar por ahí dicen el que este libro de pecado que tiene la primera piedra entonces si tú sabes qué es pues por algo sabes qué es o sea muy probablemente la gente que no sabía decía está raro y ya entonces creo que esa parte me parece muy importante primero la del respeto creo que hay diferentes formas en las que pudieras expresar tu inconformidad sobre todo ahorita que las redes sociales están a la orden del día pues hay muchos movimientos que puedes hacer más que ir a pasar estos límites del respeto y agredir algo más y bueno también el otro que puntada la de él porque bueno él aceptó que efectivamente se basó en este juguete sexual y en la idea de un árbol y entonces pues esa fue la obra que regaló al mundo que bueno ya fue retirada de una manera pues bueno qué será de un acto de vandalismo definitivamente yo creo que las personas que hicieron esto era por una de dos o porque les daba envidia que alguien más hubiera hecho algo mejor que ellas como suele pasar muchas veces otra que a lo mejor no sabían qué responder cuando les decían qué es eso ¿verdad? ¿cómo sabes? ¿no? lo divertido sería ¿tú cómo sabes? pero bueno por supuesto que lo que nosotros esperamos es que tú sepas cómo se hace la posición de la semana y con esto que entre que si los vientos santana y la condición bueno es que Tijuana siempre nos ofrece la posibilidad de diferentes climas ahora te vamos a dar una posición que se llama submarino esta también sucede en una alberca sucede que el hombre se siente en el segundo o tercer escalón de la parte menos profunda de la piscina o del jacuzzi tú te sentarás ahorcajadas sobre su regazo y por supuesto te penetrarás ante él a continuación levantas las piernas para que tus pies estén apoyados en la parte superior de las escaleras y dejas que él te agarre de los mudos mientras tú te inclinas y entonces estarás pues bueno como recostado o recostada sobre el agua sujetate de su pantorrilla para ayudarte a mantenerte elevada mientras te balanceas de atrás hacia adelante por supuesto que esta sensación de ingravidez como de estar flotando en el agua se combinará con la privación sensorial porque por supuesto ya sabes cuando tienes los oídos dentro del agua no escuchas absolutamente nada o la manera de percibir los sonidos es totalmente diferente esto te va a permitir concentrarte en la sensación de la penetración en vez de estar escuchando y claro que puedes incrementar tus sensaciones y además cierras tus ojos entonces tendrás esta maravillosa sensación de estar flotando por el agua pero claro que con la posibilidad de sentir la penetración claro que en cuanto más enfocados estén los sentidos más intensamente experimentarás lo que sucede y bueno esta es una posición más para realizarla en agua y cada día nos platican diferentes lugares donde se pueda realizar porque bueno se ocupó una alberca o un jacuzzi y no olvides que hay hoteles que también tienen esto dentro de la habitación entonces por supuesto que combinar el agua con los encuentros eróticos es algo muy muy placentero oye iba a decir primero cerciórense de que la alberca esté sola no vayan a ir a una alberca en donde vaya mucha gente ¿verdad? yo tengo una pregunta respecto a relaciones sexuales en el agua o donde involucramos al agua ya sea a lo mejor en la ducha o en una alberca como es el caso digo ¿es recomendable usar los lubricantes y si es un sí tu respuesta o es un no puede variar entre el lubricante a base de agua o lubricante de aceite? fíjate que eso es un tema muy importante a considerar cuando se tiene relaciones sexuales en el agua se piensa que porque hay agua eso estará más húmedo ¿no? el área genital y no es cierto muy probablemente esta agua esté tratada con cloro o con diferentes elementos para mantenerla limpia entrecomillado y esto puede hacer que la lubricación natural se pierda ¿no? entonces en tal situación es recomendable los que son a base de silicón porque los que son a base de silicón precisamente funcionan haciendo impermeable podríamos decir ¿no? sin embargo hay que tener la precaución porque bueno siempre hay que limpiar el área después porque como estos precisamente no se absorben pues entonces hay que limpiar aquí el tema muy muy importante es las posiciones y los encuentros eróticos en el agua implican tener una relación erótica donde están todos los demás elementos que te llevan a tener un encuentro sin condón porque el agua y el condón complica la situación ¿no? tanto de que se puede ir como por supuesto con los químicos se puede romper como la falta de lubricante lo puede dificultar entonces sí es importante saber que el agua y el condón no son como muy compatibles y que por supuesto siempre será importante tener un encuentro erótico con condón cuando en tu pareja no están los elementos que puedan hablarnos de que los cuerpos están sanos y bueno yo no diría que no nada más sanos yo diría que sin infección porque a veces puedes estar muy sano pero tener infección ¿no? entonces ese es como un tema muy muy importante también es importante nuestro juguete de la semana seguimos ya mero vamos a terminar un año de juguetes sexuales dentro de tu casa pero por favor ayúdanos este es un reto que queremos cumplir pero que vaya que se nos está empezando a dificultar bueno tú pensarás que 11 meses de juguetes sexuales dentro de casa ya se nos estallan las ideas entonces ayúdanos mándanos tus comentarios a nuestra página sexo con Roberta pero hoy te vamos a proponer todos en esta época empiezan a sacar sus pashminas y sus bufandas ya sabes y si no tienes ni pashmina ni bufanda seguro vas a tener una toalla en tu casa entonces la forma de utilizarla es la siguiente te acuestas sobre la espalda por supuesto sería muy conveniente que estuvieras desnuda o desnudo según sea el caso aunque pues bueno hay quienes pueden aprovechar y disfrutar de esto primero estimulándose con ropa y después ir desnudándose para ir incrementando la sensación y entonces aferras una parte un extremo de esta manta pashmina bufanda a tus pies y del otro lado con las manos y entonces esto va a hacer que al mover tus caderas hacia arriba y hacia abajo estés frotando con la tela tensa entre las piernas también esto va a variar en función de cómo acomodas la tela hacia adelante hacia atrás o incluso puedes pasarla por atrás y por delante ya sabes la típica posición de los strippers la típica posición de los strippers pero bueno por ejemplo de tu vientre a tu espalda pasándola por entre tus piernas y tu parada o ahorcajadas o acostada por supuesto puedes variar los movimientos puedes variar la prenda ya sea ya sabes que algunas son muy delgaditas y algunas un poco más gruesas y ahí lo importante es ir improvisando conforme te vayas sintiendo mejor bueno la verdad es que no pasa nada la metes a lavar y San se acabó pero mientras puedes haber disfrutado de diferentes formas de estimulación como es nuestro juguete de la semana fíjate que yo tengo algo no es tan parecido pero ya te contaré después pero precisamente es como con una cobijita una cobijita y se divierte uno muy a gusto al ratito te platico de qué se trata también puede ser la frazada de tu infancia que todavía puedes seguir cargando y claro que tenemos la tarea de la semana la tarea de la semana es una combinación de diferentes cosas que ya te hemos sugerido aquí en Sexo con Roberta una es los encuentros de autoerotismo masturbación comúnmente llamada y la otra es practicar un poquito de exhibicionismo y también de bollerismo ahora lo que sucederá es hacerlo en pareja primero y por turnos ella o él dependiéndose del caso empezará a masturbarse y él la observará aquí quien observa deberá ser muy atento al ritmo a la secuencia a la intensidad cuáles son las diferentes formas en las que responde el cuerpo y que demuestra la satisfacción la posición la posición de la mano de los pies cómo son los movimientos de cadera la respiración es importante que quien está viendo no se masturbe en este momento toca el tiempo para poner atención muchas veces no sabemos cómo estimular el cuerpo de la pareja se lo preguntamos si puede hacer ya hablamos de esto como difícil expresarlo pero si tú observas cómo es que se autoerotiza claro que es una perfecta forma de aprenderlo y entonces él o ella jugará a exhibirse frente a ti tú a espiar y observar y mientras tanto aprender cómo es que el otro toca su cuerpo para por supuesto en otro momento poder hacerlo igual una vez que termine ahora sí toca el turno de intercambiar y así poder aprender entre la pareja ¿cómo ves nuestra tarea? oye esta tarea me gusta para realizar mi tarea pero tengo una pregunta por ejemplo la persona que va a empezar a lo mejor a tener esa masturbación en ocasiones puede resultar difícil el saber aunque sea tu pareja o a lo mejor es nada más un encuentro sexual que te esté observando entonces puede aplicar el vendarte los ojos claro eso puede darte como cierta libertad y también el hecho ¿por qué no? de aprender a mostrarte mira si no te muestras con esta persona que ya te conoce cómo eres que ya sabe cómo eres pues con quién más entonces claro que también un poco de cinismo y de así de mira cómo le hago mira qué rico siento es claro una perfecta invitación que es simplemente jugar ¿no? así es jugar divertirte aprender y saborear ángel muchas gracias por estar aquí con nosotros hablando de saborear fue muy sabroso aquí tenerte en el programa y espero regreses pronto aquí a sexo con roberta claro que sí roberta y pues obviamente darte el agradecimiento por invitarme a tu programa me llevo tarea me llevo buenos tips me llevo bueno me llevo muchas cosas que aprendí el día de hoy aquí con sexo con roberta ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden seguirte? a mí me pueden seguir en las redes sociales me encuentran como ángel maya tenemos también el facebook de como cada mañana y nos encuentran a todos los locutores mi compañero javier rendería y roxana y también en fama uniradio fama así nos encuentran en facebook muchas gracias por estar aquí con nosotros ángel y bueno a ti te agradezco también que nos hayas acompañado te invito a formar parte del equipo de dilo y déjalo ir este esfuerzo que año con año realizamos para poder dar la oportunidad a otros de platicar y de conversar algo acerca de su vida que les esté obstaculizando su desarrollo y poder recibir el 2015 de una diferente forma si eres un psicólogo que esté dispuesto a compartir tu tiempo tu habilidad y tus conocimientos con otras personas de forma totalmente altruista y gratuita si eres una persona que quiera acompañarnos formando parte del staff y permitiendo que este evento se lleve a cabo o también si quieres patrocinarnos impresiones de flyers de lonas de posters por supuesto búscanos en facebook como facebook.com diagonal dilo y déjalo ir estamos necesitando de tu participación para que este 2015 seamos más de los 40 psicólogos y las 800 sesiones que logramos en el 2013 perdón para que este 2014 búscanos en facebook.com como dilo y déjalo ir también si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia llámanos al 681-1993 teléfono del centro especializado en psicología y sexología integral donde atendemos terapia individual y de pareja con temas sexológicos 681-1993 y por supuesto mando un profundo agradecimiento y un fuerte abrazo a Paloma Luzanilla quien el día de hoy puso mucho esmero y sobre todo una gran sonrisa y esa amabilidad que siempre la caracteriza para mi peinado y maquillaje te invito a que vayas con ella búscala como Paloma Luzanilla en facebook también en nuestra página sexo con Roberta dale me gusta tienes el contacto de ella y recibes información interesante de sexualidad todos los días pero sobre todo antes de dormir sintoniza Unirradio TV para un poco de sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.